No sé qué has hecho en mi cuerpo, ha secuestrado mi mente, quiero que sepas que vuelvo, solo para convencerte. ¿Qué tal amigos de Conexión? Estamos con... ¡Kenia Seda! Mejor que lo diga ella porque entramos en un dilema en cuestión de la pronunciación. No, pero a mí me gusta cómo lo pronunciáis también los mexicanos. Tenía saiz. Saiz. Pero en realidad es saiz. Bienvenida a Leraldo de México, pero a México ya nos cuentas que tienes ya un año aquí. Sí, 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 voy. Estoy más tiempo en México y en España ahora mismo, así que sí. Ya soy chilanga. Ya de chilanga. Pues bienvenida a Leraldo de México, a México. ¿Y qué onda? ¿Cómo te va con tu nueva canción? Muy feliz. Además estoy muy contenta porque justo anoche además llegamos al millón de reproducciones. ¡Ay, felicidades! Pues felicidades. Cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo salió? Porque tú lo escribiste. Sí, sí, sí. ¿En Guadalajara? No. Ay, ¿por qué tenía esa idea? La verdad es que no he ido a Guadalajara nunca y me muero de ganas de ir. Creo que próximamente voy a estar. Pero bueno, cuéntanos de La Reina del Colchón. Bueno, pues La Reina del Colchón es una canción que surge... Que la empecé a escribir aquí en un hotel de México cuando todavía no estaba sentada, venía solo de promo. Mientras veía todo el castillo de Chapometepec ahí y todo el bosque que me encantaba, me encantaba el hotel donde estaba alojada, que tení tres meses ahí. Y ahí tocaba la guitarra y me salió esta canción, empecé a escribirla. La dejé, empecé a ir, es una historia, entonces empecé a ir en la primera estrofa, me fui a Madrid, la terminé en Madrid como cuatro meses más tarde. Luego, o sea, la traje a México, tal, y la vida quiso que me fuera a Los Ángeles a producirla a través de aquí, de México. Y el videoclip lo he rodado en Madrid, esta canción como que tiene un proceso súper largo, diferente, ha sido como una transición larga, me ha llevado a diferentes sitios. Y estoy muy feliz, la verdad, porque la he disfrutado mucho, ¿sabes? Desde que la escribí hasta que ha salido, ha sido un proceso bonito. ¿Tú eres La Reina del Colchón? No. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuéntanos la historia. ¿El chisme entero? Sí, porque si no, no se vale. La Reina del Colchón, o sea, se la escribí a mi novia, que nos conocimos justo antes de que yo viajara, la segunda vez que yo vine aquí. Entonces nos conocimos, yo estaba en un momento de mi vida muy feliz soltera, llevaba muchos años soltera y muy feliz, y entonces me voló la cabeza, ¿no? Y entonces empecé a escribirla en un hotel y yo decía, ¿qué me pasa, tío, en la cabeza? ¿Qué me pasa? Pues no dejo de pensar. Yo estaba obsesionada con volver a México, me voy a México y cuando llego a México digo, joder, quiero estar en España. Y me volví a España, ¿no? Y bueno, la historia va surgiendo y la terminé en España y entonces se ve, ¿no? Yo creo, en la historia y en el videoclip también. Oye, aparte, la protagonista de tu video, la chica de élite, cuéntanos. ¿Cómo fue esa conexión con Mina? Pues mira, la verdad es que justamente a través de mi novia, porque mi novia hace series de televisión, detrás de las cámaras, se conocían porque habían trabajado juntas, y la verdad es que a mí me parecía muy interesante por el personaje, incluso ya no de Mina, sino de, en la serie, ¿no? De Nadia, sino de Mina como mujer, me parece una tipa muy valiente, además ella es musulmana y me encanta, o sea, como rompe todos los estereotipos, tanto en la serie y en su vida, ¿no? Y cuando quedamos las tres a tomarnos algo en el centro de Madrid, le conté, ¿no? Y además ella ya reconoce nuestra vida, pues porque es cercana, y cuando escuchó la canción y le dije, tía, a nosotros nos encantaría que fueras una de las protagonistas, ella estaba como, sí, tía, yo pensaba que me iba a decir, tía, no puedo ni de coña, o sea, estoy ahora mismo rodando, y estaba rodando justo la segunda, la tercera temporada de élite y digo, va a ser imposible. ¿Chin? ¿Ya le salió que va a deber tercera? No, pero sí, ya está, o sea, ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido, ya ha publicado ya. No, 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 pero sí, y para mí, o sea, creo que da un valor más, ¿no? Y creo que además hoy en día hace falta como canciones que hablen de amor y de sexo de manera bonita, creo que también hace falta, y también creo que los cantantes y las cantantes tenemos que, o sea, yo soy muy sincera, yo tengo una relación con una chica y me apetecía también mostrarlo, ¿no? Porque hay como mucho tabú. Sí, claro. Y me hace un poco romper con eso. Claro, lo estás diciendo tú, y bien dicho, creo que las relaciones son iguales. Hombre-mujer, mujer-hombre-hombre, es lo mismo. Se siente lo mismo, tenemos los mismos dramas, los mismos problemas. Hablando de las composiciones, ¿cómo compones? O sea, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Cómo un día te sientas a escribir? ¿O cómo es? Pues la verdad es que entro en muchas sesiones de composición, pero cuando escribo para mí, yo escribo sobre todas las cosas, no sé, de hecho es raro para mí escribir sobre amor, no he escrito tanto sobre amor en mi vida, igual puede ser porque tampoco me había enamorado mucho antes, pero a mí me gusta también que en la música se hable de más cosas que no sean de amor. Entonces, muchas veces cuando estoy enfadada o frustrada es cuando me pongo a escribir, agarro la guitarra, agarro una melodía y me pongo un poco a desahogarme. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la fiesta mexicana? Uh, todo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo vine la primera vez a México, claro, cuando vienes desde un país desde fuera y dices, ay, ¿cómo será la gente? Y como tal, yo como soy tan fiestera y soy tan sociable que me gusta mucho salir. Termino de trabajar, hay una cervecita, ay, vámonos de fiesta, ¿sabes? O te lías, esto que dices, hoy salimos de tranquis. Y justo se le hacía. Sí, 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 y no. Cuando llegué a México, no sabía tampoco cómo era la gente, qué iba a pasar, qué tal. Y la primera, el primer fin de semana ya salí de fiesta, de esa gente ahora mismo son de mis mejores amigos en mi vida, de mis mejores amigos ya tengo varios mexicanos, y eso hizo que me adaptara muy bien la gente. O sea, yo lo que más destaco de México siempre es la gente que es muy, muy cercana y muy cálida y muy fiestera y muy, no sé, muy linda, ¿no? Llegaste al lugar indicado, al país indicado. Al país, pero totalmente. Y alguna cosa que me ha enseñado a México, yo creo que en mi vida había dicho tanto te quiero, porque aquí decís te amo, te quiero, sí, 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 bueno, a todos queremos a todos. Muchísimo, sí, y a mí al principio me llamaba la atención porque igual conocí a alguien de un par de meses, de amigos, y ya después me decían te quiero, pero yo me he quedado así como... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Claro, y a mí me costaba mucho, pero a mí me gusta, me parece bonito, ¿no? Creo que eso nos sobra. Me lo han, no sé, creo que es algo que me ha dado México que me gusta. ¿Y otra cosa que más te gusta de México, aparte de la gente, de la comida ya hablamos, las fiestas, ¿qué otra cosa destacarías de México? Este... Para mí, una de las mayores cosas que yo creo que hasta los mexicanos a veces no sois conscientes es la diversidad cultural y la diferencia que hay entre una zona y otra, ¿no? O sea, tenéis las mejores playas del mundo, tenéis selvas que alucinan, o sea, yo me acuerdo cuando hace unos meses que fui a Cancún, me llevaron a un cenote, en plan solo, fuimos solas tres chicas, y fue como, yo no sabía que existía esto, ¿sabes? Es como, tenéis zonas de paraíso que a veces es como, ¿what? Es que sabes que los mexicanos estamos muchas veces tan enfrascados en el ir y venir del trabajo, nuestra vida es muy acelerada. Bueno, además de la, imagino que también aquí, en la ciudad, que eso también pasa en España. Tú empezaste tu carrera en redes sociales, ¿no? Sí, bueno. ¿Te descubrieron ahí? Sí, la verdad es que sí. Pero desde hace, ¿cuánto estás como en la música? Toda la vida, o sea, yo soy la típica que estaba en el instituto, en el instituto en Burgos, en mi ciudad, y ya tenía mi bandita con los 15 años, ¿no? De pop rock, que siempre, siempre estaba metida en Saraos, o sea, siempre, siempre he tenido, siempre he tenido bandas, o sea, de rock, de, o sea, salía de una y me metía en otra, yo así siempre, o sea, toda la vida puedo decir que llevo la música. Oye, regresando otra vez a las redes sociales, ¿cómo eres con tus seguidores? Ahorita ya vimos que eres muy activa, porque siempre estás grabando y así, y la verdad siempre te vemos, pero con tus seguidores, ¿cómo eres? ¿Eres como de hacer tu chatcito con ellos y darle? Sí, fíjate, o sea, sí soy, sí que me estima más la gente bastante, me gusta contestar. No, de momento, fíjate, nunca he hecho preguntas y respuestas, me da, todavía no lo he hecho. Lo haré, porque además ahora que estoy más tiempo sola, cuando, cuando viajo más a México, o tal, que muchas veces paso mucho rato sola, sí me siento a hablar con la gente, ¿sabes? Porque digo, tío, parezco yo aquí, muchas veces hablo, yo en mi casa hablo sola, a veces me tiro tres días sola y yo muchas veces hablo más falta, no sé si a vosotros os pasa. Entonces, sí que es cierto que el ser recíproco, ¿no? El hablar con alguien o contar las cosas y luego a la gente cuando le llega tu canción, que te lo diga, que se sientan identificados, ¿no? Porque creo que también hacen falta referentes, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, cuando la gente te escribe, oye, qué guay que hagas esto, o qué valiente, o qué tal, ¿no? A mí me gusta mucho. Después de La reina del colchón, ¿qué sigue para ti? Uy, pues, la verdad, viene un EP muy guay, o sea, muy diferente. Este verano he estado en Suecia, he compuesto con gente de México, con gente de Singapur, con gente de Taiwán, con un montón de gente y han salido cosas muy guays. He estado en Ámsterdam, todavía me queda por componer algún tema y creo que lo que voy a sacar es algo diferente. Yo creo que por lo menos va a sorprender que yo creo que eso es guay, porque hoy en día sorprender es difícil, ¿no? Claro. Pero yo estoy feliz, estoy muy contenta con lo que viene. Y después de La reina del colchón, viene otro tema que estaremos escuchando. ¿Para cuándo más o menos? Yo creo que en principio es del año. También, ok. Estuve pensando en sacarlo antes, pero yo creo que voy a dejar de descansar un poquito, que la gente disfrute de Reina del colchón y ya la vez que viene, va, se va a meter año. Ok, pues, te late que nos digas dónde podemos escuchar La reina del colchón, tus redes sociales. Sí, y eso, yo os invito a ver el videoclip que es maravilloso con Mina de Prota. Está en YouTube y la canción la puede escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en todo lo que se te ocurra. Ok, ¿y tus redes sociales cuáles son? Me puedes encontrar como Kenia Sai, en Instagram, que es lo que más usa y donde más guerra doy, en Facebook también estoy, en Twitter también estoy, en todos los sitios. En fiesta me puedes encontrar. También. Pues hace rato te contábamos de la dinámica. ¿Te late y empezamos? Sí, claro. Vas, Majo, explica un poquito cómo. Vamos a jugar, pues tiene muchos nombres, pero es adivinar el personaje o la palabra. Tú te lo vas a poner aquí, igual nosotros te sostenemos el micrófono y nosotros te vamos a describir qué es para que tú lo adivines. Me encanta. Mejor no le buscamos. Ah, y te decía, si no le adivinas, vas a tener que confesar algo. Vale. Algo que valga la pena, ¿eh? Algo que valga la pena. Sí, claro, no vayas a decir, ay, que mi color favorito es... No, 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 algo fuerte. Algo fuerte. ¿Estás lista? A ver, sí. Si quieres volteas así como para allá. Es del mar, como transparente. Medusa. Sí. Y luego le haces así. Es, o sea, es el perro, tiene películas, tiene mucho pelo, como la cara finita. ¿Es uvo? No, es una raza de perro. Ah, es una raza de perro. Ajá. ¿Galgo? No. Si quieres, puedes pasar y lees para atrás. Ah, ¿así? Sí. Ok. Es un animal que vive en el polo norte, es muy grande, blanco. Sí. Y lo veles para abajo. Este, se parece a la rana, pero es más grande. ¿Sapo? Sí. Este, es... ¿Salta? Ajá. ¿Lonejo? Ajá. Ay, tiene como un caparazón, pero no es tortuga. Es duro también. No, no, no. Tiene su cara como a las roditas. Sí, sí, sí. Ahí vas, ahí vas. ¿Como un ermitaño? No, no, no. Ya se acabó el tiempo. Otra. Así que, confesión. Uf, confesión. Joder, es que tampoco te quiero escuchar en mi vida muchas cosas fuertes. Ya sé, te late que te... Algo que no sepan tus fans para que te conozcan un poco más. Algo que no sepan mis fans. A ver... Que puedo yo confesar así que flipéis un poco. ¿Tu desayuno favorito, por ejemplo? No sé. Porque dices que sí te pones a cocinar. Sí. Entonces... Bueno, soy adicta, o sea, esto puede parecer una tontería, pero me encantan los huevos. Bueno, los huevos de todas las maneras. Yo soy una simple, pero es mi comida favorita. Los huevos. Los huevos fritos. ¿Cómo querés? O sea, desayunar huevos fritos por las mañanas es el placer de mi vida. Ok. Claudia, muy bienvenida a Leraldo de México. Estamos encantados de tenerte. Muchísimo éxito con La Reina del Colchón, que siga teniendo más reproducciones, más descargas. Ese éxito. Y esperamos con mucha ansia tu nuevo disco. Sí, va a ser guay. Claro. Oye, ¿y qué te parece si para despedirnos nos cantas un pedacito de La Reina del Colchón? Ya sé que ahora no traes como instrumentos ni nada, pero así... Sí, te lo sé, para que vean qué talentazo se carga. Vuelvo a Madrid y a sus bares, vuelve a sobrarnos la ropa, julio y tu atiro de beso, barra libre de tu boca, a gusto de vino y terrazas, de ciego viviendo en tu cama, como le explico a septiembre, que soy adicta a tus ganas. ¡Bravo! Pues ya saben, si les gustó, vuelvan a escucharlo, vayan a donde tengan que ir, a su plataforma favorita. Y a los gusta compartirla. Claro. Y si no os gusta, pues a Bustos Enemigos, se la compartís. El caso es compartirla. Pues muchísimas gracias y de verdad mucho éxito en todo lo que venga en tu promo en México, en tu próximo lanzamiento de PES, de nuevos sencillos. Muchísimo, muchísimo éxito. Gracias, gracias. Y ustedes nos vemos la próxima semana con otro invitado, ya lo saben. Nos vemos. Chao. 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 Chao.